Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Oscar y sus truquitos de belleza. Mira que si bien es cierto, las arrugas del rostro son verdaderamente desastrosas, pero pueden convertirse también de igual manera las de tu cuello. Pues yo te traigo un truco a base de un elemento 100% natural que va a erradicarlas por completo dependiendo de la constancia con que te realices el siguiente tratamiento. Necesitamos azúcar, leche y miel de abeja. Hacemos una mezcla homogénea para posteriormente esfoliar tu cuello por espacio de 15 a 20 minutos consecutivos para posteriormente enjuagar con abundante agua fría. Te aseguro que el resultado se dejará ver. Gracias queridos televidentes por todos los bellos comentarios que ustedes hacen de mis notas. Recordándoles además que seguimos con esa formidable alianza de la Clínica del Spa para que te sigas embelleciendo en cabello, rostro y todo tu cuerpo. No me queda más que esperarlos aquí el próximo viernes con muchísimos más trucos de Oscar.